Este es el 356 Coupé, aquí hay dos ejemplares, ese por supuesto es el 356 Slash 2, o sea, donde partió la cosa, y después se desarrolla este que se llama Ferdinand, por supuesto por honor a él mismo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que a diferencia del 356 Nº1, este por supuesto Coupé tiene techo, y buscando tener de alguna manera algo de espacio para un pequeño asiento o equipaje, él pone o dispone más bien el motor atrás del eje trasero, o sea, aquí podemos estar hablando del genoma del conocidísimo 911, el Carrera, ¿por qué? Porque el 356 Nº1 es motor central. Ahora, ¿qué me importa de este auto? La belleza. Fíjate que yo creo que este es el auto más bello que uno puede concebir. Tomen un escarabajo y pónganlo en un túnel de viento. ¿Qué es lo que obtienen de ese escarabajo en el túnel de viento? Esto. De alguna manera, sí, una suerte de stretch en donde el auto empieza a tomar una forma absolutamente seductora. Y por supuesto, aeroesculpida. Este es el 356 America Roadster. Esto es cuando ya estaban en producción, absolutamente. Y claro, este es un auto diseñado para Estados Unidos, para América, ¿cierto? Ahora, lo interesante es que él mantiene el ADN, por supuesto, ahora con el motor trasero, un motor de 1500 centímetros cúbicos, estoy viendo cuatro cilindros, pero lo interesante es que también mantiene la política del bajo peso, 605 kilos. Un cañón en este auto. Era una bestia, andaba a 177 kilómetros por hora. O sea, impresionante. Y por supuesto, con el ADN racing, con el tema de las carreras siempre presente. Este es un auto listo, podríamos decir, ready to race. Tanto así, que James Dean lo ve y de alguna manera empieza a soñar con la idea de tener un auto de carrera. Este es un conjunto francamente alucinante. ¿Por qué? Porque aquí está, podríamos decir, la cepa, ¿cierto? La pura, ¿cómo podríamos decirlo? Pura sangre de competición de Porsche, de la casa Porsche. Por de pronto, claro, este, qué maravilla, un 356 B, pero este era el modelo carrera, ¿sí? Este es el 356 2000 GS carrera. Uno dice, bueno, pero si es igual al otro. No, señor, este es un motor 2000 que andaba a 220 kilómetros por hora, con una serie de adelantos tecnológicos, por de pronto, con el cuerpo de aluminio. Una belleza. Así que es un súper mítico. Este es el 550 Spider. ¿Por qué se llama 550? ¿Por qué pesa 550 kilos? Es increíble. Este fue el auto que volvió loco a James Dean. Y claro, tan loco lo volvió que perdió la vida en este auto. No por culpa de él, lo chocaron, pero es una belleza. Él iba a las carreras en su auto, corría y volvía andando en su auto. O sea, aquí está el ADN de la competición. Motor central, un motor muy pequeño, no vayan a pensar. Pero la clave, que 550 kilos permite que el auto ande a velocidades alucinantes. Fantástico. Y después allá atrás, dos ejemplares que son fenomenales. Tengo predilección por uno de los dos que están allá atrás, así que quiero que me acompañen y que lo veamos con carlos. Este es el 356B Abarth, desarrollado por Carlos Abarth. El gran italiano carrocero del norte de Italia, de Torino. Fíjense cómo aquí aparece esta cola que él desarrolla en varios autos de él. Y es una suerte de huella digital de Carlos Abarth. Una belleza. Pero sobre todo, miren estas caderas, miren la musculatura, por favor. Un auto que, siendo un motor 1600, era un deportivo pura sangre. Es increíble. Y todos los elementos están pensados, ¿sí? Desde la perspectiva de la velocidad. Miren, díganme si esto no corresponde a los músculos marcados de un superatleta. Es fantástico. ¿Por qué quiero hablar de esta carrocería? Primero, porque es un monocasco. Fíjense que estaba ocurriendo algo muy importante en el mundo de la deportividad y del desarrollo automotriz. La incorporación de los monocascos. Hasta antes del 68 no se hablaba de monocasco. Y por lo tanto, aquí aparecen una de las ideas que cambian para siempre el mundo de la deportividad. Este monocasco de fibra de vidrio pesa 130 kilos. Eso es algo que venía desarrollando Ferdinand Porsche desde un inicio. La relación peso-potencia. No se necesita tener un gran motor. Se necesita entender la relación peso-potencia. Los americanos, por ejemplo, desarrollan grandes motores, 5.000 centímetros. Claro, pero son autos que pesan una tonelada y media, dos toneladas, dos toneladas y media. Perfecto. En un auto de 130 kilos más una motorización, lograr 550, 600 kilos y tener 180 caballos es una brutalidad. Imagínense si uno tiene más de 180 caballos. Llegar a la cúspide de los 200 caballos. Es un bombazo. Eso es lo que se pretendía aquí. Con eso, esto es lo que se quiere expresar con esta escultura, con esta obra de arte que es esta carrocería monocasco. Y otro elemento singular, que también por supuesto es incorporado con mucha fuerza en este prototipo, es que cuando uno habla de aerodinámica no solo debe hablar de la cara de penetración o de contacto. Porque claro, es muy importante, sino también debe hablar de la cara de succión. En la cara de succión también son los alemanes los que incorporan un concepto clave, lo que se llama el Kamm-Tey. Kamm, con doble M, era un ingeniero alemán que hace de alguna manera toda la investigación para entender cómo se comportaban aerodinámicamente estos cuerpos. Y él descubre que el problema de la aerodinámica es fundamentalmente la succión. Es decir, la cara de penetración, de contacto, de ataque, claro, se resolvía fácilmente, sobre todo en automóviles como estos donde el motor es central o trasero. Y por lo tanto uno no tiene una gran trompa, sino se puede, de alguna manera, achicar la ñata, achicar la nariz. Sin embargo, atrás la succión era un gran problema. Y entonces él resuelve cortar lo que los italianos llaman coda trunca, cortar la cola y de pronto, mágicamente, dejar por allá lejos el vórtex, el remolino, y por lo tanto el remolino no alcanza a succionar el automóvil. ¿Y qué pasa? Ocurre algo milagroso. Se optimiza de manera increíble el comportamiento aerodinámic. Relación peso-potencia, estructura, sí, indeformable y por supuesto el Kamm-Tey. Tres elementos que Porsche incorpora de manera muy fuerte en su motorsport.